... Eso constituye una causa de intranquilidad, diré, quizás también de disgusto, porque pone de manifiesto que la ciudad no se está gobernando para el conjunto de los ciudadanos, sino se está gobernando desde la óptica solo de unos pocos y, particularmente, desde la óptica de los pocos o muchos que soportan al Gobierno municipal. Entendemos que, de alguna manera, resulta una contravención al criterio de lealtad, por lo menos en materia presupuestaria, que nosotros hemos demostrado que guía nuestra actuación. Y os tengo que recordar que, cuando el equipo de Gobierno aprobó los presupuestos en el año 2016, e inmediatamente, dos meses después, puso encima de la mesa una modificación presupuestaria, nosotros consideramos que aquella modificación presupuestaria era beneficiosa para los intereses de la ciudad y la votamos favorablemente, siendo el grupo ciudadano el único grupo de la oposición que la votó a favor. Ahora se ha actuado de la misma forma sectaria que se anunció también al principio de la legislatura y es una pena que no se nos haya convocado ni tampoco se nos haya dado traslado del documento de borrador de presupuesto, que parece que se va a negociar exclusivamente con el PSOE y al que el resto de los partidos de la oposición no sé si tendremos siquiera acceso a través del equipo de Gobierno. Nosotros, siendo conscientes de que esto va a ser así, hemos pedido al Partido Socialista que nos dé traslado de la documentación que ha recibido del equipo de Gobierno para poder formar nuestra opinión sobre el asunto y poder hacer nuestras aportaciones, nuestras sugerencias. Hay que recordar que estos van a ser los primeros presupuestos que no se aprueban por un método que sea irregular, porque cuando se aprobó el presupuesto del año 2016 ya había una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional por antidemocrático el procedimiento que utilizó el equipo de Gobierno para aprobar los presupuestos y es el primer presupuesto que tampoco es prorrogado. Se apruebe un sistema de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles para aquellas promociones de nueva construcción o de rehabilitación de edificios ya existentes cuyos elementos, cuyas viviendas se destinen al alquiler de vivienda permanente al menos durante tres años. Lo que hemos detectado, eso está a la vista de todo, es que en los últimos tiempos en la ciudad la práctica totalidad de las licencias de rehabilitación y nueva construcción que se han dado tienen como objetivo la construcción de apartamentos turísticos. De manera que las viviendas para residencia permanente en alquiler han disminuido notablemente lo que redunda en la dificultad de recuperar población a la ciudad que se asiente con carácter permanente. Para nosotros el plan A que hay encima de la mesa es la remunicipalización porque está acordada por el Pleno y nosotros no podemos desconocer lo que el Pleno ha aprobado. Nosotros no votamos favorablemente porque nos suscitaba una gran cantidad de dudas el planteamiento que se había hecho y la forma de ejecución. Tampoco votamos en contra, nos abstuvimos, pero no cabe duda de que hay un acuerdo de Pleno de que esto se haga de esa forma y de la misma manera que el resto de acuerdos de Pleno debieran de ejecutarse en la forma que están adoptados, este también. Por tanto, para nosotros lo que debe de hacerse es lo que el Pleno ha mandado. Lo que pasa es que no se está haciendo. Entonces, como no se está haciendo, y no solamente en este caso en el que no se ha hecho, sino que hay muchísimos otros casos en los que hemos visto que acuerdos de Pleno han quedado encima de la mesa o dentro de un cajón sin ejecutar, y esto es una cosa que está inminente. Se habla de que hay 30 días para poner las playas en orden de revista para prestar el servicio y yo no sé si la sociedad tiene capacidad para hacerlo en el plazo de 30 días. Habida cuenta cómo están gestionando sus asuntos, pues no me parece mal que haya una previsión de respeto, por si acaso aquello no sale. Pero, por supuesto, nosotros que somos especialmente respetuosos con lo que acuerda el Pleno, para nosotros el plan A es el que el Pleno ha acordado. ¡Gracias!